Según un censo realizado por Protección Civil Municipal, en las 488 manzanas que conforman el centro histórico, hay 314 edificios, de los cuales 265 están en mal estado y 49 son catalogados como de alto riesgo. En entrevista telefónica para MVM Televisión, el comisario de Protección Civil Municipal, Fabricio de la Cajiga Moreno, explicó que en el primer cuadrante de la Noria existen 71 inmuebles catalogados, de los cuales 27 presentan riesgo mínimo, 32 medio y 12 alto. El censo realizado fue de 488 manzanas del centro histórico, donde nosotros los vivimos por cuadrantes y la clasificación es de riesgo mínimo, de riesgo mediano y de alto riesgo. En la Noria tenemos de riesgo mínimo unas 27 inmuebles, de riesgo mediano tenemos 32 y de alto riesgo tenemos 12, haciendo un total de 71. En el centro, en el primer cuadro de la ciudad, tenemos el de riesgo mínimo, tenemos 54 inmuebles, de riesgo mediano tenemos 21 y de alto riesgo tenemos 7, haciendo un total de 82 inmuebles. De la Cajiga Moreno dio a conocer que debido a que algunos inmuebles son muy antiguos y sus paredes están cuarteadas y a punto de caer, representan un riesgo para la población, por lo que aseveró que Protección Civil ya aplica las medidas protocolarias correspondientes para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Agregó que las autoridades municipales se encuentran gestionando ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, el permiso para la modificación, construcción y demolición de los inmuebles catalogados. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.